¿Qué es la educación integral? En la nueva escuela mexicana hay un concepto que a mí realmente me gusta mucho, por su fuerza que es la educación integral. Esto quiere decir, no hay que trabajar solamente para aprender cosas que nos van a pedir en un empleo. No hay que trabajar tampoco solamente para desarrollar nuestros más profundos sentimientos y nuestro espíritu. No hay que trabajar solamente en lo físico, sino que hay que tener una educación integral, que como seres humanos nos haga seres socialmente responsables, seres solidarios, que saquemos todos los sentimientos que tenemos desde el punto de vista humanista, que seamos productivos, que también a la naturaleza la sepamos respetar, que podamos escuchar música, vivir de la belleza de cualquier tipo de arte, arte popular, arte de otro tipo, que sepamos admirar un atardecer, que seamos sensibles y ese desarrollo integral es un desarrollo y una educación para la vida. Por ello, uno de los temas, asignaturas que poco a poco iremos desarrollando es introducción de la música en la educación de nuestras niñas y de nuestros niños. La música ha acompañado al ser humano desde su origen. Podemos decir que la música nació en las cavernas, pues cuando se empezaron a tocar con algunos huesos, algunas varas y se crearon algún tipo de instrumentos de percusión. Y desde entonces la música ha estado siempre presente en la sociedad humana. Y curiosamente, no lo he estado con esa fuerza en la educación. Yo quiero que ustedes vean, conozcan lo que pasa en el cerebro de una persona cuando aprende a interpretar un instrumento musical, cuando escucha música también, pero más cuando interpreta. Lo que pasa en el cerebro de esa persona es sorprendente y creo que nunca van a olvidar ustedes este video y los va a alentar a que vean con toda seriedad lo importante que va a ser darles a nuestras niñas, a nuestros niños, adolescentes, jóvenes, música como parte de su educación. Corre video. ¿Sabías que cada vez que los músicos tocan sus instrumentos se desatan fuegos artificiales en sus cerebros? A simple vista puede parecer que están calmados y concentrados, leyendo la música y ejecutando los movimientos precisos y requeridos, pero por dentro de sus cerebros está ocurriendo una fiesta. ¿Cómo lo sabemos? Bueno, en las últimas décadas los neurocientíficos han dado pasos enormes en la comprensión del funcionamiento del cerebro, estudiándolo en tiempo real con aparatos de IRMF y PET. Se conecta a las personas a estas máquinas y al leer o resolver problemas matemáticos, se activan las correspondientes partes del cerebro donde se puede observar actividad. Cuando los investigadores pusieron a los pacientes a escuchar música, sorprendentemente vieron fuegos artificiales. Se iluminaban múltiples zonas del cerebro a la vez conforme procesaban el sonido. Los separaban para entender los elementos como la melodía y el ritmo, y luego los unificaban nuevamente en una experiencia musical. Nuestros cerebros hacen todo eso en tan solo una fracción de segundo, entre que escuchamos la música y empezamos a seguir el ritmo con los pies. Pero cuando los científicos pasaron de observar los cerebros de quienes escuchaban música a quienes la tocaban, los pequeños fuegos artificiales se convirtieron en una explosión. Resulta que escuchar música hace participar al cerebro en algunas actividades muy interesantes. Tocar un instrumento musical activa prácticamente todo el cerebro a la vez. En especial las cortezas visuales, auditivas y motrices. Y como en cualquier otro ejercicio, la práctica disciplinada y estructurada de la música fortalece las funciones cerebrales, permitiéndonos aplicar esa fuerza a otras actividades. También combina la precisión lingüística y matemática para la que el hemisferio izquierdo está más desarrollado, mientras que el hemisferio derecho se encarga del contenido nuevo y creativo. Por estas razones se ha encontrado que tocar música aumenta el volumen y la actividad en el cuerpo calloso del cerebro, que es el puente entre los dos hemisferios, permitiendo que los mensajes lleguen más rápido a través de vías más diversas. Esto podría permitirle a los músicos resolver problemas de manera más eficaz y creativa, en contextos académicos y sociales. De hecho, los músicos presentan funciones realzadas de memoria, crean, almacenan y recuperan recuerdo mucho más rápida y eficientemente. Sabiendo que hacer música implica también elaborar y comprender su mensaje y contenido emocional, los músicos a menudo tienen niveles más altos de funciones ejecutivas. Una categoría de tareas interrelacionadas que abarcan planificación, formulación de estrategias y atención al detalle. Una etiqueta conceptual, una emocional, una de audio, una de contexto, como un buen motor de búsqueda en internet. ¿Cómo sabemos que esos beneficios son distintos de la música y no de, digamos, los deportes o la pintura? ¿Podría ser que las personas que se dedican a la música ya fuesen más inteligentes de por sí? Los neurocientíficos han explorado esos temas, pero hasta ahora han hallado que los aspectos artísticos y estéticos de aprender a tocar un instrumento musical difieren de cualquier otra actividad estudiada, incluyendo otras artes. Esta investigación reciente sobre los beneficios mentales de tocar música nos ha permitido comprender mejor la función mental, revelando los ritmos internos y la interacción compleja que componen la orquesta increíble de nuestro cerebro. ¡Música maestro!